El seguimiento a este momento la verdad que nos ha sido un desborde, estamos continuamente recibiendo vídeos de los piquetes que se extienden por toda la ciudad y por toda la Comunidad de Madrid, desde las sierras hasta Móstoles. A nivel de piquetes ha habido más de 70 y estamos muy contentas con esta movilización que no se veía desde los años de 2012 con la Marea Verde. Hemos conseguido en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, muchísimo apoyo de nuestras compañeras. Los sindicatos de la mesa sectorial no solo nos han apoyado, sino que han estado activamente alentando a no secundar esta huelga, a que delegáramos en sus negociaciones cuando no nos podemos fiar después de 13 años de continua inacción. Hace dos meses presentamos más de 14.000 firmas y enviamos una carta al Consejo de Educación y no hemos recibido ninguna respuesta por su parte. Las principales demandas son la bajada de horas lectivas, o sea, de las zonas que damos clase directa con nuestro alumnado. En secundaria ahora mismo tenemos 20-21, de bajada 18 y en primaria de 25 a 20, infantil de 25 a 23. Pero también la bajada de las ratios y el cumplimiento de estas ratios, la equipación salarial con otras comunidades autónomas. Bueno, la bajada de las ratios también incluimos en las aulas TEA para las orientadoras. Lo que está pasando en las aulas TEA es que desde la publicación de la resolución 254 estamos teniendo un retroceso muy grande en cuanto a la inclusión. No solamente ha subido la ratio, que esto al final es un poco lo que vemos desde fuera y es lo de menos, sino que es segregadora y capacitista. Está convirtiendo las aulas TEA en un lugar de transición en el que los alumnos solamente pueden estar durante dos años, cualquier persona que conozca el desarrollo de una criatura con autismo sabe que dos años no son suficientes para su desarrollo y su progresión. Aquí estamos manifestándonos para que no haya más normativas de carácter segregador, para que tengamos normativas inclusivas, como dice la normativa estatal. No se puede dejar en manos del mercado aquello que cuida y sostiene la vida, porque debe ser gestionado en base a las necesidades, no en base al lucro de unos pocos. Por un Madrid en el que merezca la pena vivir, con una sanidad y una educación blindadas al servicio de la ciudadanía y sus necesidades. Animamos a que se sigan construyendo asambleas en los centros, que se sigan debatiendo sobre la educación pública en Madrid y que seamos nosotros quienes marquemos la agenda en la política educativa, para revertir la segregación y para devolver la calidad a la pública.